Alegrate María, porque el Señor resucitó, aleluya, aleluya. Dichosa tú porque has creído, porque en verdad resucitó, aleluya, aleluya. Alegrate María, el que llegaste en tu ser, aleluya, aleluya. El que convirtió el agua en vino, en verdad resucitó, aleluya, aleluya. Alegrate María, porque el Señor nos rescató, aleluya, aleluya. Llega por nosotros a tu Hijo, que en verdad resucitó, aleluya, aleluya. Alegrate María, aleluya. Alegrate María, aleluya. ¡Gracias!